El día de hoy estamos en el distrito de Barranco porque la del colectivo Chipivas Muralistas ha realizado un mural en coordinación con la Municipalidad de Barranco. En este mural podemos observar el arte quené, el arte característico del pueblo indígena chipivo, y en donde además se cuenta un poco cómo ha sido el uso de las plantas tradicionales, también en la época del coronavirus, y cómo ellas lo han usado y cómo ellas se sienten con este tema. En el marco de la pandemia hemos venido trabajando de manera articulada con los diferentes sectores para brindar una atención a los pueblos indígenas, tanto de la zona amazónica, de la zona andina, y también de los que viven en zona urbana. Para la segunda fase de vacunación se ha identificado que las comunidades nativas serían beneficiarias y hay que trabajar para que se pueda dar una vacuna informada y con todo el respeto a nuestros diferentes pueblos.